Según economistas del establishment, liberales o cercanos al gobierno, los últimos días fueron de buenas noticias a partir del anuncio de Miguel Pichetto como vicepresidente de Mauricio Macri para las próximas elecciones presidenciales. Para pensar un poco cuál es el escenario en términos económicos, financieros, nos acompaña Sergio Chousa, economista, profesor de docente e investigador de la UBA y el UNDAV. Muchas gracias por acompañarnos, Sergio. Bueno, primero, lo que acabo de comentar, el anuncio de Miguel Pichetto parecería haber abierto una primaverita, por lo menos en términos financieros, subieron las acciones en los principales bancos argentinos, distribuidoras de energía, casualmente, bajó un poco el riesgo país y el dólar también, un peso creo que llegó ayer a bajar, ¿es así? ¿Hay una primaverita económica, una primaverita financiera? ¿Cómo puede repercutir en la economía real? Sí, yo lo encapsularía por ahora a lo financiero, me parece que hubo un efecto de burbuja, un efecto de frenesí, los mercados muchas veces tienen este tipo de fenómenos, en los cuales, ante determinada noticia que es percibida positivamente, yo creo que en este contexto en particular, en términos de una mayor posibilidad de gobernabilidad, de cara a una posible segunda gestión de Mauricio Macri, no sé cuánto perciben o cuánto pueden llegar a inferir que aporta, maximiza las posibilidades de que haya una reelección en concreto, porque la verdad es que todavía no hay encuestas que sean certeras sobre la cuestión, pero sí, sin lugar a dudas, Pichetto lo que por ahí viene a ofrecer es una posibilidad de mayor posibilidad de consenso con los gobernadores del justicialismo, una mirada bastante afina a los mercados, obviamente, tuvo una incursión en Estados Unidos, en Wall Street, hace escasas semanas, la cual cayó muy bien, tiene una mirada definitivamente pro mercado, y esto generó un proceso que se fue retroalimentando, ¿no? El día martes, cuando se empezó a conocer el rumor, bueno, se vino este rally positivo, y es un efecto que cuando vos ves que en dos días los principales ADRs, las acciones, los bonos, suben arriba del 10%, bueno, te preguntás cuál es el grado de sustentabilidad de esas alzas, ¿no? Que tan fundadas están en hechos concretos, en mejoras estructurales que traduzcan una mejor posición de largo plazo para las compañías o para el Estado Nacional y los provinciales, y cuánto es una burbuja financiera. Me parece que hay que esperar varias semanas o meses a ver cuál es la traducción de esto en términos de estabilidad, que no se termine volatilizando este fenómeno de rally, y por otro lado, cuánto se puede llegar a derramar, cuánto termina permeando en las variables económicas más concretas de la economía real, ¿no? Bien. Digo, cuando uno mira el ranking ese de las empresas que más rebote tuvieron a partir del anuncio, están, como decíamos, bancos, la banca, algunos de los bancos más importantes, distribuidoras de energía, bueno, todas empresas o sectores que se vieron muy beneficiados por este modelo económico en términos de, por ejemplo, la timba financiera. Nos explicaba el otro día un economista, Tomás Raffo, que los balances financieros, por ejemplo, de las distribuidoras de energía, sólo se podían salvar por la diferencia que habían hecho por el dólar, ¿no? El año pasado. Digo, ¿es así? ¿Sólo ese sector de la economía es el que puede llegar a verse beneficiado con una reelección? ¿En qué medida el gobierno, en qué medida o de qué forma, con qué medidas, de alguna manera benefició a esos sectores? Sin lugar a dudas, tanto del sector energético como el sector financiero, como el complejo agrario más con una escala de exportación, son sectores que tienen sus ingresos dolarizados directamente o con un alto componente de posibilidad de maniobra para dolarizar sus activos, ¿no? No es una cuestión fortuita el hecho de que en este modelo, en los tres años y medio que pasaron, fueron los sectores que mantuvieron cierta tasa de ganancia con cuestiones coyunturales disruptivas, pero cuando uno mira el espectro total, los bancos, por ejemplo, en la actualidad están teniendo rentabilidad por arriba del 75%, 20 puntos arriba de la inflación, el complejo agrario de exportación se benefició de un aumento del tipo de cambio muy significativo, más del 120% en un año, que a pesar de la aplicación renovada de las retenciones, no llega a minimizar la tasa de ganancia. Lo mismo el sector energético que tuvo incrementos en el esquema tarifario y una mayor liberalización de controles, ¿no? Independientemente de eso, me parece que mirando un poco más el largo plazo y las perspectivas de los dos modelos en pugna, que hay a grandes rasgos que se pueden diferenciar claramente en el foco sobre la producción nacional, o un foco más volcado a los mercados, a satisfacer las ansias de reformas estructurales del establishment, como vos lo ponías, o el gran capital financiero internacional. En ese sentido, me parece que es difícil pensar que con una renovación constitucional de esta administración en particular pueda repuntar las variables que hacen al grado de salubridad de los sectores que explican el 80% de la economía que está asignado por el consumo interno, el consumo privado de las y los argentinos. Ese componente gravita muy fuertemente en términos de los salarios reales. Y para mejora de los salarios reales tienen que haber dos factores. O una mejora en la productividad, asignada por una inversión en ciencia y técnica, en desarrollo, una inversión de los empresarios en una mayor tecnificación de su producción, o por otro lado, en salarios reales a la vez. Salarios que crezcan por arriba de la inflación. Con este contexto de dólar creciendo muy por arriba de los precios internos, con este contexto en los cuales en ninguno de los tres años las paritarias en promedio le ganaron a la inflación, paritarias de segmentos registrados desde la economía, ni que hablar los informales, es difícil pensar que eso pueda llegar a cambiar. Y el consumo privado tenga un fenómeno de crecimiento sustentable, más allá de algún rebote coyuntural, como puede llegar a sobrevenir ahora por la cercanía con el escenario electoral. Bien. Hablabas de la inflación. Ayer, o por estas horas, el gobierno celebraba una supuesta baja en el índice inflacionario a partir del 3,1% de mayo. No obstante, la interanual, y más allá de lo que se siente en el supermercado, lo que siente el consumidor en general, la interanual es altísima, una de las más altas de las últimas décadas. ¿Hay posibilidad de una economía sana, salubre, como decías vos, de reactivar la producción con niveles de inflación como esos? Yo creo que el proceso inflacionario hay que mirarlo en dos sentidos. Por un lado, me parece que es importante la evaluación sobre la trayectoria que viene teniendo. Partíamos de niveles nominalmente altos, desacoplados de la región, a fines de 2014, 2015, a pesar de que la trayectoria era la baja, era una traza inflacionaria desacoplada de la región y desacoplada de los países en vías de desarrollo. Históricamente, nuestra economía tuvo una inflación alta signada por diferentes factores, factores eminentemente monetarios, pero también factores que hacen a la estructura productiva de nuestro país, que es distinta a la de otros países, y que siempre tiene tensiones en el orden de lo cambiario que después derraman a los precios internos. Entonces, si no se entienden esos factores que son eminentemente estructurales, es difícil pensar que con un abordaje más obcecado de evaluar a la economía como un conjunto de ecuaciones económicas, como un modelo que vos, aplicando un recetario, llegás a una solución unívoca, como plantean los manuales más liberales, más mainstream. Eso fue la aplicación del programa monetario para combatir a la inflación en el periodo 2016-2019, y la verdad que los resultados fueron de un recrudecimiento del problema. El problema se agudizó en vez de atenuarse. Hoy en día tenemos más del doble, ¿no?, de ese 26% promedio con el cual asumió esta gestión. Tenemos los niveles más altos desde 1991, viéndolo en este parámetro que vos ponías de inflación interanual. Hay que remitirse 28 años atrás para tener estos mismos niveles. Y la verdad es que en la actualidad, habiendo pasado más de tres años y medio, uno lo que observa es que el paradigma de combate, el diagnóstico actual que tiene el oficialismo es de seguir agudizando, seguir dándole una vuelta de tuerca más al torniquete de lo monetario. Entonces pasamos de esta política de dinero endógeno, sin entrar en mucho tecnicismo, lo conocido como metas de inflación, hasta 2018, ahora a la ortodoxia más recalcitrante de un monetarismo que dice directamente no se emite absolutamente nada, ni siquiera cuando hay que pagar aguinaldos, ni siquiera cuando llega el verano y la demanda de dinero por fines transaccionales, por fines turísticos aumenta, el liberalismo y monetarismo más recalcitrante. La verdad es que no entender la inercia de nuestra economía, no entender la vinculación muy unívoca, muy directa entre el tipo de cambio y su volatilidad sobre los precios internos, y no entender los procesos de puja salarial, puja de poder adquisitivo, me parece que es tener una mirada muy corta sobre la economía. Uno mira el escenario comercial internacional y lo que ve es economía cerrándose, incluso economías como la estadounidense, que de pronto en algún momento en la historia fueron los paladines o la espada liberal y aperturista. Entonces, lo que viene a la cabeza y lo que a veces nos preguntamos es ¿Argentina está encarando ese modelo liberal, desregulador, a contramano del mundo? ¿Hay otros países? ¿Tiene algún sentido? ¿Cómo se puede salir de esa lógica? Sí, yo creo que ahí hay también un diagnóstico un poco sesgado de cuál debe ser el mejor perfil de inserción internacional, una economía como la nuestra, en el mundo en general, pero en este concierto global en particular. Vos bien marcabas, ¿no? Hay una tendencia en los últimos años, ya previo a 2016, previa a la asunción de este gobierno, con lo cual no es algo imprevisto, no es algo que nos haya agarrado ya sobre la marcha con el auto en movimiento, que es el de una retracción de los capitales globales. A diferencia de lo que pasaba tal vez en los 90 o a inicios del siglo XXI, donde había más liquidez global, había una intención de más propensión al riesgo y apostar a financiar procesos de desarrollo de economías emergentes. Entonces había una fluidez, los capitales internacionales fluían a países en desarrollo, típicamente como el nuestro o como el resto de la región, así se pudieron financiar en parte algunos procesos de desarrollo, siempre en correlato con procesos de financiamiento interno. Hoy en día pasa lo contrario, los capitales se retran, se han vuelto mucho más adversos al riesgo y los principales líderes globales, lo vemos en Donald Trump, lo vemos en la misma Angela Merkel, lo vemos en China también, impulsan lo que se llama una relocalización productiva, que las firmas vuelvan fronteras adentro, que las firmas vuelvan a producir y a generar empleo en sus economías abiertamente, incluso las firmas transnacionales de mayor escala. No tener esa evaluación fue lo que implicó desde 2016 hacer una apuesta muy atontas y a locas sobre la inversión extranjera directa como principal motor para el financiamiento del proceso de desarrollo. Y la verdad es que cuando uno ve los números de esta inversión productiva, de la inversión de largo plazo, están muy desacoplados, quedaron muy minimizados en relación a lo que fue la inversión especulativa. Eso fue el principal flujo de divisas que tuvimos. Más que una lluvia de inversiones, podremos simplificarlo en una lluvia ácida. Bien. Ahora, Sergio, vos me decís que de pronto hubo una evaluación incorrecta, inadecuada, un desacople, una lluvia de inversiones que no llegó. Digo, me cuesta creer, de pronto, que economistas de trayectoria, tipos que no son recién recibidos, como los economistas que formaron parte del gobierno en estos últimos tres años, no hayan hecho esa evaluación, no hayan visto ese escenario. Yo creo que parte de una cosmovisión muy distinta y tal vez incluso ultra ideologizada. Yo creo que ya debatiendo más desde lo ideológico y de lo político, el gobierno muchas veces desde lo comunicacional plantea que estamos ante el fin de las ideologías, se plantean que los modelos económicos quedaron en desuso y ahora ellos persiguen más un pragmatismo. Y yo veo una administración muy ideologizada en esta raigambre que podríamos delimitar como la cosmovisión neoliberal que trasciende a lo unívocamente económico. Es una visión global sobre el funcionamiento y las transacciones generales de la economía y de la sociedad, una forma de ver el mundo que implica como primer precondición, por ejemplo, para que una economía crezca y se pueda desarrollar, la armonización de las cuentas públicas como factor primordial a garantizar, como precondición. Después pensamos en la distribución del ingreso, después pensamos en el grado de bienestar de los habitantes de esa población, pero primero armonizar las cuentas públicas. Y la verdad es que es difícil pensar que un gran fondo de inversión o un capital global transnacional se localice en un determinado país solamente porque el déficit fiscal es nulo. Realmente las decisiones de inversión son producto de si primero todo vas a tener competitividad en el sentido que lo queramos definir y después si vas a poder realizar tus operaciones, si vendés servicios, si va a haber demanda como para consumirlos, si tenés una plataforma para después exportar, si tenés viabilidad de conseguir recursos naturales, insumos baratos y después transformar la producción. Me parece que las decisiones de inversión globales hoy en día no se basan simplemente en los criterios macroeconómicos de una armonización estricta de las cuentas públicas que plantea esta administración. Por otro lado, se cumplió ahora poco más de un año del acuerdo, del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se vino un desembolso en las próximas horas de 5.400 millones de dólares. Ya alcanzamos 44.600 millones con este nuevo desembolso. ¿A dónde fue parar ese dinero? Bueno, como bien señalás, ya con este desembolso vamos a estar en torno al 75% del monto total del préstamo ya desembolsado. A ver, el objetivo del acuerdo desde Vamos fue el de facilitar, generar un torniquete sobre la sangría de divisas que íbamos a tener desde fines de 2018 en adelante, producto de no poder acceder más a los mercados. La razón por la cual ya se vislumbraba desde la primera parte de 2018 que Argentina iba a dejar de tener acceso a los mercados es que fuimos a tocar muchas veces la puertita de Wall Street, la puertita de los mercados globales para que nos financien, para que nos den una bolsa de dólares. Y durante buena parte de 2016, 2017 e inicios de 2018 nos dijeron que sí, a diversas tasas de interés con diferente costo, pero nos han financiado. Bueno, en algún momento eso se corta. Vos no podés vivir de prestado en los mercados globales todo el tiempo. ¿Por qué? Argentina en los últimos años explicó entre el 50 y el 55% de la deuda total de los países emergentes. Es muy paradigmático que un país solo explique más de la mitad de toda la deuda de los países en vías de desarrollo. Entonces, primero de todo hay que tener esa consideración, ¿no? El por qué de haber tenido que acudir al Fondo Monetario por el proceso de endeudamiento muy acelerado que tuvimos en los tres años previos. ¿Y a dónde fue? Bueno, fue justamente a garantizar el repago de la deuda con los acreedores privados, sobre los cuales no podemos refinanciar. Hoy en día, cada bono, cada título público que se vence en el mercado con inversionistas privados, tienen porcentajes de renovación muy bajos o nulos. Quieren cobrar. Sí, exactamente. Y lo que garantiza el repago de esa deuda son los dólares del Fondo Monetario. Eso por un lado. Y por otro lado, sin lugar a dudas, la fuga de capitales, ¿no? Lo que en economía se conoce como formación de activos externos, que es simplemente garantizar los dólares para que diferentes ahorristas, no solamente fondos grandes de inversión, sino también algún minorista con capacidad de ahorro en dólares pueda abastecerse de dólares. Bien, ahora, si esa millonada que llegó del FMI, que sigue llegando, se fue para pagar intereses de otras deudas, para financiar la fuga, digo, primero, me surge la pregunta, ¿era necesaria tanta deuda para sostener ese sistema o para seguir sosteniendo la rueda dando vueltas? Y por otro lado, si ese dinero no debiera haber sido, desde tu perspectiva, utilizado en otro sentido, con otra lógica que para tapar esos parches financieros. Bueno, este es un debate que se había dado, si vos recordás, hace ocho meses, cuando todavía no estaba definido cuál iba a ser el monto total del crédito de stand-by. Se había, primariamente se había rumoreado alrededor de 30.000 millones, 35.000 millones, y después el Ejecutivo cerró, seguramente en un diálogo más de cercanía desde lo político con Donald Trump vía Tesoro de Estados Unidos, este monto que fue mayor. Uno tiende a pensar que fue con el propósito de generar el espaldarazo suficiente como para que los mercados se queden tranquilos de que, mirá, yo atrás mío tengo toda esta montaña de dólares que garantizan el repago de la deuda. Definitivamente creo que fue un monto muy elevado, más elevado de lo ideal, también por el hecho de que, en lo que fue el desarrollo, todavía inicial, han pasado un poco más de ocho meses, en lo que fue ese desarrollo del acuerdo, ha habido un dispendio en el uso de estos dólares. Así como tenían que garantizar el repago de la deuda en dólares con acreedores privados, como mencionamos hace un rato, también se utilizó para la fuga de capitales. Y no la que viene solamente por abajo de la mesa, la que viene después de una argucia contable por parte de fondos de inversión. No, ya en la actualidad, desde el mes de abril, abiertamente, por medio de licitaciones, en las cuales viene un rematador, que es el Tesoro de Argentina, y dice, todos los días tengo estos 60 millones para rematar, para abastecer las ansias de dolarización del mercado. ¿Timba cambiaria? Sí, sí, sí. Sí, una timba visto por el lado de los demandantes, que suelen ser grandes fondos de inversión, que a su vez también abastecen necesidades de dolarización de minoristas. Pero la contracara de esto es que el Tesoro Argentino directamente garantiza los dólares para la fuga. Y es mucho, ¿no? Cuando uno empieza a contar todos los días, a sumar cuánto es el monto que se termina fugando por estos conceptos, bueno, solamente desde el inicio de abril, en materia de las licitaciones del Tesoro, ya contamos arriba de 3.000 millones de dólares. Es mucho. Bien, y si ya se fue lo que se fue, y se espera que los próximos desembolsos sirvan para sostener esa situación y para pagar próximos vencimientos, se plantea el año que viene, por ejemplo, que está el límite en cuanto a la cantidad de dinero disponible para pagar los vencimientos. Digo, ¿hay una posibilidad de default a un corto, mediano, largo plazo o no? Mira, yo me restrinjo a las declaraciones recientes que vimos de una persona que uno se puede posicionar en las antípodas, pero no deja de reconocer su grado de honestidad profesional, honestidad intelectual, que es Carlos Melconian. Carlos Melconian hace escasos días mencionó que tenemos dos posibilidades, o refinanciar o default. Lo puso en esos términos, ¿no? Carlos Melconian. A ver, Argentina tiene un cúmulo de vencimientos en el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario entre 2021 y 2023. Ahí es donde vence la inmensa proporción de los intereses y el capital que hay que devolver en el orden de los 40 mil millones de dólares solamente con el Fondo Monetario. Es difícil pensar que un país con nuestra estructura productiva, con nuestra estructura en materia de cuentas externas, pueda generar esos dólares suficientes como para repagarlos. Y por otro lado, si bien tenemos un volumen de reservas relativamente cuantioso, cuando el mercado ve que esas reservas que hoy en día están en 65 mil millones pasan a 40, pasan a 20, la corrida sería muy difícil de parar, porque te corren, ¿no? Esto lo vimos sucesivas veces en nuestra historia económica. Sin lugar a dudas, de mínima se va a necesitar lo que hoy en día se llama con el eufemismo de reperfilamiento de los plazos de vencimiento y eso puede ser más o menos tensionado de acuerdo a cómo la siguiente administración, sea la continuidad de esta, o sea, un recambio constitucional, se pare a la hora de negociar con el Fondo Monetario. Bien, Macri o Alberto Fernández se van a tener que tomar un cafecito con la DART. Sí, puede ser un cafecito o puede ser un vaso de cianuro también. Muchas gracias, Sergio. Chao.